Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de esta consola que tengo aquí en el póster de Playstation 5 en su caja ¿Por qué? Porque se sabe de manera oficial que mañana vuelven a estar a la venta en España estas videoconsolas Playstation 5 y Playstation 5 digital, ¿de acuerdo? Pero yo voy a hacer hincapié en Playstation 5 con lector de discos En el vídeo de hoy lo que vais a ver es la información de a qué horas va a estar disponible ¿De acuerdo? Las diferentes tiendas que han confirmado que la van a tener disponible y sobre todo la parte final del vídeo que es la que más os va a interesar porque va a ser una guía de ayuda para poder compraros vuestra videoconsola Si este canal tiene algo es que intenta ayudar a los usuarios como sois vosotros a comprender mejor cómo funciona pues en este caso la compra online porque vamos a hablar de la compra online y os voy a dar unos tips, unos consejos para poder comprar la videoconsola debido a que mañana cuando se pongan a la venta, que ahora veremos a qué horas se pone a la venta y en qué tiendas va a suceder lo que en marketing llamamos la tormenta perfecta que es que va a haber problemas debido a que hay muy poca oferta y hay una grandísima demanda y esto va a provocar cuellos de botella en las páginas web, va a haber mucho estrés en los servidores y por lo tanto sólo los más rápidos podrán hacerse con una y repito que quede claro, sólo los más rápidos se podrán hacer con una porque está absolutamente garantizado que el stock es escaso y que por lo tanto va a volar en cuestión de segundos, ya no hablo ni de minutos con lo cual habrá que seguir muy al pie de la letra lo que yo os diga para quien quiera conseguir una, tener más posibilidades porque lo que voy a hacer en este vídeo es daros unos tips, unos consejos, unos trucos para que podáis comprar la videoconsola en el menor tiempo posible porque el vídeo de hoy va de la compra en las tiendas online en el menor tiempo posible que es la clave para que tú te puedas hacer con una videoconsola pasando por delante de las miles de personas que harán el proceso de manera normal ¿de acuerdo? y lo voy a explicar al detalle y por lo tanto te tendrás que quedar al final lo primero que tengo que deciros, os voy a enseñar a través de las redes sociales las tiendas que han confirmado que va a haber stock de Playstation 5 y a qué hora lo va a poner a disposición del público en sus páginas web y recuerdo, páginas web, porque en las tiendas, como ya se habló en este canal no se permitiría vender Playstation 5 y otro tipo de productos por el tema de la pandemia, el COVID, etcétera, etcétera ¿ok? fijaros, la primera tienda que ha confirmado stock para mañana es la tienda FNAC como podéis ver aquí en pantalla, FNAC ha dicho lo siguiente fijaros, informamos que Playstation 5 estará disponible para nuevas reservas a través de la página FNAC.es exclusivamente online mañana a las 9 y 30 de la mañana no habrá disponibilidad de unidades en las tiendas físicas por favor permanece atento a las nuevas actualizaciones por lo tanto, FNAC a través de FNAC.es va a vender la consola a las 9 y media vamos a ver cómo sacar ventaja con la información que os voy a dar en el vídeo de hoy para poderla comprar antes que nadie ¿ok? por otro lado, las tiendas game tiendas game, las cuales ya supimos en anteriores pero reservas de Playstation 5 que tuvieron grandísimos problemas ha confirmado que esta noche a las 12 de la noche se podrán reservar más consolas de Playstation 5 de manera online ¿de acuerdo? cuando ha habido muchos usuarios que le han preguntado han tenido que aclarar las reservas abrirán esta noche a las 12 de la noche hora peninsular y por lo tanto, si quieres comprar una en Game.es ¿ok? ya tenemos dos tiendas FNAC y Game lo que pasa es que Game las vende a las 12 de la noche y FNAC mañana a las 9 y media de la mañana con lo cual, si en Game no puedes conseguir una bueno, tienes una segunda oportunidad en FNAC a las 9 y media pero ojo, hay más tiendas que ofrecen el producto como por ejemplo, el Corte Inglés el Corte Inglés ha confirmado como podéis ver aquí actualización sobre las reservas de Playstation 5 tendremos más consolas de Playstation 5 disponibles solamente online mañana a partir de las 10 de la mañana y dice, no habrá unidades disponibles en tiendas físicas por favor, mantente conectado para las nuevas actualizaciones ¿ok? con lo cual, el Corte Inglés mañana a las 10 también tendrá disponible FNAC a las 9 y media el Corte Inglés a las 10 por si te falla una, tendrás otra y os recuerdo Game a las 12 por otro lado tenemos MediaMark MediaMark también ha confirmado que tendrá consolas de Playstation 5 disponibles mañana por la tarde exclusivamente online y no habrá unidades disponibles en tiendas físicas todos los que consigan su reserva recibirán la consola aproximadamente el 18 de diciembre esto quiere decir que quien compre la consola mañana la tendrá antes de Navidad y es una de las últimas oportunidades por no decir la última oportunidad y MediaMark ha dicho que mañana por la tarde se irán sin dar hora concreta la tarde es a partir del mediodía el mediodía son las 12 ¿de acuerdo? a partir de las 12 el producto a la venta siguiente compañía Extra Life por ejemplo no ha dicho nada Extra Life parece ser que no va a tener material y quien tampoco ha dicho nada es Amazon pero ojo Amazon en cualquier momento te puede sacar stock no hace falta que sea el tema del Black Friday ni hace falta que sea el tema del Fever Monday en cualquier momento te sale una consola yo he leído algunos comentarios en redes sociales gente ha comprado la consola hace escasos días porque salió una a la venta y la pudieron comprar ojo yo os digo una cosa Amazon siempre tienes que tenerlo ahí guardado porque Amazon es una caja de sorpresas la cual mañana probablemente también saque videoconsolas y aunque no diga la hora y no haya lanzado comunicados como es el mayor distribuidor de Europa porque es el que tiene que tener más stock porque venden todos los países y lo puede distribuir en diferentes países lo puede ir moviendo dependiendo del interés que haya de cada tipo de público pues oye nadie niega que mañana también en Amazon pueda haber Playstation 5 pero los que os he dicho son tiendas confirmadas y ahora bien ahora va la parte interesante del vídeo que es cómo puedo hacer por vosotros que saquéis ventaja competitiva a la hora de comprar la videoconsola por delante de mucha otra gente que no haya visto este vídeo ¿vale? y ahora os lo voy a explicar pero antes de empezar a explicar eso deciros recordaros lo que os he dicho al principio cuando se pongan las consolas a la venta que ya sabemos a qué hora se van a vender en cada página ¿de acuerdo? y os lo dejaré en la caja de descripción para que todo el mundo lo tenga claro el tema está en que la oferta es mucho más baja que la demanda ¿de acuerdo? con lo cual los consejos que yo voy a dar ahora no son garantía de que tú consigas el producto lo que sí que es una garantía es de que vas a tener más oportunidades de conseguir el producto pero si mucha gente aplica lo que yo voy a decir ahora evidentemente todos vosotros vais a estar en igualdad y si este vídeo lo ven 10.000, 15.000, 20.000 personas antes de que abran las tiendas y 10.000, 5.000, 3.000 personas hacen lo mismo pues evidentemente yo ahí no puedo hacer nada porque ya esas personas serían más que el stock que va a comprar la videoconsola o el stock que hay en las tiendas de esas videoconsolas ¿lo entendéis? yo quiero ser franco y claro con vosotros pero lo que os voy a decir ahora son los pasos a seguir si quieres comprar un producto online de estas características ¿de acuerdo? y el primer paso que tienes que seguir para comprar uno de estos productos es entender que estás compitiendo con un montón de gente en un corto periodo de tiempo y que el más rápido es el que se lleva el pato al agua yo os lo voy a clarificar las redes sociales las tiendas online son tiendas las cuales son democráticas tú no tienes ningún trato de favor por entrar en una tienda online y comprar todos los clientes son iguales repito y que quede claro para una tienda online todos los clientes son iguales porque son anónimos tú entras coges el producto lo metes en la cesta te registras lo pagas ¿vale? claro si tú haces todo ese proceso la tienda online te va a tratar como un cliente normal pero vas a perder mucho tiempo entre que encuentras el producto lo metes en la cesta haces el proceso de registro o haces el proceso de pago y lo acabas pagando ¿ok? y ese proceso es el que hace que mucha gente se quede por el camino mientras otra ya ha llegado al paso final y no tiene nada que ver con la velocidad de internet ¿de acuerdo? que también si tienes un buen internet eso ayuda pero es más los pasos que os voy a decir ahora que son tres ¿de acuerdo? lo primero que tenéis que hacer es para comprar los productos a las diferentes tiendas es localizar el producto en la tienda antes de que salga a la venta ¿y esto cómo se hace? por ejemplo os voy a poner un ejemplo yo me voy a ir a la página de Amazon ¿ok? y yo en Amazon ahora mismo si yo busco Playstation 5 que lo tengo aquí puesto Playstation 5 y le doy a buscar y le doy a buscar por ejemplo en videoconsolas o en videojuegos no me aparece la Playstation 5 ¿ok? aquí me parece que no está disponible la videoconsola ¿por qué? porque todavía no está la videoconsola pues a la venta pero como tengo el enlace a esta URL esta URL lo que tengo que hacer es guardarla en favoritos ¿de acuerdo? guardártela en favoritos porque en el momento que vayas a acceder al producto ya estás en la página del producto pero ahora bien ¿qué es lo que sucede? ¿con esto es suficiente? no lo que hay que hacer por ejemplo es también en la página del producto que en este caso os voy a poner la de la FNAC ¿ok? fijaros en FNAC si yo voy a FNAC a buscar el producto que la van a vender mañana a las 9 y media y yo busco Playstation 5 la Playstation 5 si yo voy a consolas ¿de acuerdo? está aquí y pone artículo no disponible yo esto cuando entro en el producto me dice no disponible hasta mañana a las 9 y media pero si yo cojo y me registro que el apartado de registro está justo aquí arriba me doy de alta en la tienda como cliente sin haber comprado nunca nada pero meto mis datos personales meto mi método de pago y sobre todo hago esto que vais a ver ahora agregarlo a favoritos en este botón de aquí que me dice para agregarlo a favorito identifícate ¿de acuerdo? el producto ya estará en la cesta de la compra ¿de acuerdo? de favoritos tuyo y eso es un paso que parece una tontería pero no lo es ¿por qué? porque en el proceso de comprar un producto y hablo de FNAC pero también os puedo enseñar el corte inglés en la página del corte inglés el producto ahora aparece como agotado pero lo puedes añadir a favoritos para añadir el producto a favoritos necesitamos que te identifiques en la página superior de la web ¿ok? ¿y qué quiere hacer esto por ti? registrarte y añadirlo a favoritos pues que en el proceso de compra del producto tú ya estés loginado en la página con todos tus datos puestos que evidentemente también tendrás que meter los datos de facturación y en el momento de comprar cuando todo el mundo hace el proceso de entrar por la misma página va a generar un problema porque todo el mundo va desde la misma página pero si lo añades a favoritos queda registrado en tu sección de favoritos y en tu sección de favoritos nadie puede entrar solo puedes entrar tú y entonces ese enlace no está tan saturado a la hora de compra y ahí tienes una ventaja porque si todo el mundo a la misma hora entra por el mismo enlace a darle al botón de comprar ahí puedes generar un cuello de botella al servidor que si tú tienes el producto metido en favoritos dentro de tu lista de favoritos y haces completar la compra a través del enlace de favoritos evidentemente te vas a ahorrar un tiempo un tiempo porque nadie estará saturando tu enlace de favorito el cual cuando tú hagas el proceso de compra como ya tienes todos tus datos simplemente será darle a pagar y punto porque ya está todo registrado está registrado le has dado a que el producto es favorito está en tu cesta de la compra y solo tendrás un paso el botón de comprar y esto lo puedes hacer en FNAC en el corte inglés también lo puedes hacer en MediaMark como podéis ver aquí aquí está la consola en MediaMark lo que pasa es que en MediaMark por ejemplo si tú buscas Playstation 5 como estáis viendo aparece el Marvel Spiderman el mando la base de carga todo esto pero no aparece la videoconsola porque el enlace no está dado de alta entonces como el enlace no está dado de alta en MediaMark pues como lo hago pues esto técnicamente no sería posible hasta que mañana se ponga el enlace abierto para el público y puedan ir a comprar o bien te haces con el enlace ¿por qué? porque yo por ejemplo yo tengo el enlace de Playstation 5 ¿de acuerdo? la cual como podéis ver aquí en estos momentos está agotada pero como podéis ver que os señalo aquí la puedes añadir a favoritos en este enlace un enlace que os lo dejaré en la descripción ¿de acuerdo? porque este sí que no lo vais a encontrar o bueno no hay que ser un hacker para conseguirlo pero es más difícil a lo mejor de llegar a él al igual que el de algunas otras páginas y en la caja de descripción yo también os pondré todos los enlaces de todas las páginas el tema de MediaMarkt el tema del corte inglés el tema de FNAC el tema de Amazon por si sale en Amazon que también probablemente salga y con las horas ¿de acuerdo? a la cual venden los productos y mis consejos son los siguientes esos enlaces guárdatelos en favoritos ¿de acuerdo? cuando accedas a esos enlaces antes de la venta de los productos añádelos a productos favoritos dentro de la tienda ¿de acuerdo? el enlace te lo guardas entras en el enlace te loginas en esa página te registras pones los métodos de pago que sean lo más rápido posibles porque si pones pago por transferencia o pago financiado pues ahí se te va a tardar mucho la gestión y evidentemente va a demorar y en ese periodo de tiempo mucha gente va a pasar por delante tuya y te vas a quedar sin ¿de acuerdo? pero si tienes el método de pago con tarjeta de crédito o de débito el enlace guardado el producto lo has metido en favoritos y estás solo en un paso para la compra que esto lo puedes hacer con la tienda de Amazon y muchas otras ¿de acuerdo? en un solo paso comprar evidentemente si activas la función de un solo paso con el producto añadido a favoritos la compra será mucho más rápida y entonces con un solo clic te ahorras toda la cola de mucha gente que esté esperando aparte de intentar evitar que todo el mundo entre desde la página de venta de productos sino que te lo guardes en favoritos para que en tus favoritos esté el producto ya guardado para ti ¿de acuerdo? y dicho todo esto quiero dejar bien claro que con esto que os he explicado tampoco hay una garantía de que te vayas a conseguir la videoconsola pero si esto lo repites esta noche en game a las 12 mañana a las 9 y media en FNAC a las 10 en el corte inglés al mediodía en la tienda de MediaMark ¿de acuerdo? y a lo largo del día vas mirando en Amazon si en algún momento la ves para hacer el proceso evidentemente tienes muchísimas más opciones de hacerte con una Playstation 5 si realmente te hace ilusión tener esta videoconsola ¿de acuerdo? que yo para finalizar el vídeo os diría para todos aquellos que no quieran vivir una experiencia estresante una experiencia la cual puede ser frustrante porque si no lo consigues puede generarte pues una decepción pues evidentemente que esto lo deje pasar porque estas videoconsolas ahora no hay porque estamos con la escasez que hay por lo que os he explicado en vídeos anteriores pero el año que viene esta consola se podrá comprar ¿de acuerdo? y no tendrás que pasar por todo esto y más cuando el año que viene pues las tiendas abran ¿de acuerdo? y ya estén en las tiendas para poder comprar ¿ok? el que tenga prisa las quiera para un regalo de Navidad el que esté muy convencido de lo que quiere pues que las compre pero el resto honestamente desde mi punto de vista y opinión por mucho que os anime o os guíe a la hora de comprar el producto yo le recomendaría a todo el mundo que quien no tenga necesidad imperiosa de comprar para regalar o que comprar porque es su ilusión de toda la vida ¿no? por así decirlo pues que se espere ¿ok? porque las consolas ahora están agotadas pero en algún momento volverá a haber stock ¿de acuerdo? y dentro de un tiempo las consolas tendrán más catálogo de juegos estarán mejor optimizadas etcétera etcétera desde el punto de vista del firmware y del software ¿de acuerdo? que pueda salir con ellas ¿ok? bueno bueno hasta aquí el vídeo en la caja de descripción os voy a dejar todos los enlaces de todas las tiendas con la información de que ahora se venden los productos y os deseo la mayor de las suertes a todos aquellos que queráis comprar estas consolas ¿de acuerdo? en las próximas horas yo sin más me despido y os recuerdo que para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se parezca a la locura de YouTube la cual está dividido entre más digators que a veces no os dejan ver la realidad ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!